qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión les voy a enseñar algo de utilidad si acaso quieren recibir las notificaciones de cuando ciertamente un bot importante de su servidor de discord se desconecte o se vuelva a reconectar esto yo lo veo más ideal o principalmente muy útil para aquellos servidores de soporte donde ciertamente tengan un bot propio y pueden tener con este bot que vamos a utilizar un registro de cuando ciertamente el bot se desconecta y cuando lo vuelvan a conectar y esto lo vamos a ver en este tutorial utilizando este bot y se lo voy a explicar a continuación después de esta pausa antes de continuar me gustaría decir que pasen por mi servidor de discord en el cual te otorgamos soporte de la plataforma y de algunos bot también adicionalmente te recomiendo que también pases por mi blog donde tengo un listado de algunos bots muy interesantes que están en desarrollo y les invito a que prueben algunos de estos bots en algún servidor suyo y si les llegan a gustar invítelo a su servidor principal también recuerda pasar por los servidores de soporte de estos mismos bots si acaso tienes algún problema dudas o sugerencias de esta forma estarías apoyando a los creadores de estos mismos bots y también te recuerdo por último que te suscribas activa la campanita dejes un like si te llega a gustar este contenido y sin nada más que decir continuamos para invitarle a este bot te voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace que te llevará a mi blog donde estarán los enlaces que tú puedes utilizar para dirigirte a la página oficial del bot donde ciertamente te tienes que loggear aquí vas a seleccionar añadir a tu servidor te va a aparecer este listado de los servidores que tú tienes vas a seleccionar uno y aquí ciertamente te va a pedir una confirmación que vas a invitar a este bot a ese servidor le das continuar la acepta los permisos requeridos lo autorizas y lo invitas a tu servidor ya teniendo este bot en nuestro servidor si acaso para uno de los métodos donde ciertamente podemos recibir las notificaciones en un canal de nuestro servidor de disco para que ciertamente podemos saber si un bot de nuestro servidor de disco se desconecta o se vuelve a reconectar entonces podemos recibir estas notificaciones en ese canal para este caso yo tengo ya creado ese canal que sería este que vemos aquí donde ciertamente le edite los permisos en este caso editar canal busco los permisos y aquí seleccione si acaso podemos colocar que todos los usuarios puedan ver ese canal pero no puedan enviar mensajes o el otro caso sería si tienes un sistema de verificación que los usuarios verificados puedan ver ese canal pero tampoco puedan enviar mensajes esto es ideal para que no modifiquen los mensajes de notificación que van a ir apareciendo en ese canal de los bots que ciertamente se hayan desconectado o se vuelvan a reconectar eso es ideal que lo configures de esa manera ok luego de eso podemos configurar el bot de la siguiente manera que voy a explicar vamos a utilizar en este ejemplo el bot para recibir en este caso las notificaciones de un bot muy importante de nuestro servidor de disco vamos a suponer que sería este en el canal que hayamos creado o seleccionado para utilizar como sería en este caso el que yo les mostré anteriormente que es de alertas o por mediante mensaje directo para saber si el bot se desconecta o se vuelve a reconectar para eso tenemos que dirigirnos a la página oficial del bot que podemos hacer mediante el enlace que encontraríamos ciertamente con este botón que está ciertamente en el propio bot o utilizando un enlace que nos dirija ciertamente a la página oficial del bot donde nos tenemos que loggear vamos a añadir aquí a nuestro servidor como sería un gesto de server que aquí ciertamente podemos invitar a diversos servidores o gestionarlos vamos a gestionar en este caso este servidor que es el que estoy utilizando como prueba y aquí van a encontrar este apartado donde ciertamente aquí está bien para añadir a la lista de los bosques vamos a seguir que sería para recibir estas notificaciones y aquí están las opciones de cuáles son los tipos de notificaciones que podemos recibir si acaso en el canal de nuestro servidor de disco o mediante un mensaje directo mediante correo o por telegram en este caso solamente quiero explicar estas dos porque estas estas dos de alertas por correo y telegram la veo un poco innecesario ok y lo primero sería añadir la lista el bot que quiero seguir que en este caso voy a eliminar esto para explicarlo de nuevo aquí tenemos que añadir ciertamente el bot que queramos seguir que en este caso solamente te van a aparecer los bot que están dentro de tu servidor que ven acá solamente aparecen tres que serían estos tres que ven acá y como dije quiero seguir a este que es muy importante vamos a suponer entonces lo añado ok ya lo añadí y aquí va a aparecer esto verdad y aquí te indica cuáles son las opciones de notificaciones que puedes ciertamente activar o recibir verdad entonces en este caso lo que me interesa serían las notificaciones mediante canal y mediante mensajes directo las demás las voy a desactivar ok y luego me voy a devolver a los plugins y aquí me voy a dirigir al canal en el caso de canal lo tengo que activar tengo que seleccionar el canal donde voy a recibir estas notificaciones voy a elegir un rol puedo elegir un rol para recientemente avisar a estos usuarios que tengan este rol que se desconectó se volvió a reconectar podemos crear un rol en específico podemos seleccionar voy a seleccionar en este caso este solamente lo quiero poner ahí aquí podemos colocar la id de nuestra cuenta o la de un usuario en concreto para que recientemente se mencione en el mensaje de notificación aquí podemos podemos modificar el mensaje que puede aparecer cuando el bol se desconecte o reconecte ok lo podemos modificar aquí aquí están las variables que podemos utilizar le damos igualdad listo eso sería en el caso del canal ahora en el caso de alerta mediante mensaje directo tenemos que añadir la id del usuario que va a recibir esa notificación si eres un creador de devop o sea un desarrollador eso es muy útil si acaso tú quieres recibir cuando tu voz se desconecta se desconecta vamos a copiar nuestra id y vamos a colocar acá entonces lo añado y cuando ciertamente si mi voz se desconecta me van a enviar un mensaje diciéndome que el voz se desconectó eso es muy útil para estar pendiente si acaso tú eres un desarrollador de un voz y entonces quieres saber si tu voz está estable está activo y está en buenas condiciones supongamos entonces en este caso voy a mostrar un ejemplo de que yo estaba haciendo anteriormente esto sería un ejemplo así siguiendo este voz que yo tengo en este servidor que ven aquí que aquí me indica que el voz se desconectó se se conectó de nuevo y ya con eso pueden configurar para seguir si acaso un voz muy importante en su servidor de disco algo muy importante que les tengo que decir en la versión gratuita o sea la versión normal solamente puedes añadir 22 box a la lista que vas a poder encontrar aquí solamente puedes añadir los si quieres añadir más tienes que ciertamente conseguir la versión premio que aquí están los planes y con eso tú estaría ciertamente si acaso quiere estar pendiente de los bugs que están activos o desactivados dentro de tu servidor principalmente les quiero decir que esto es muy bueno para los servidores de soporte de algún tipo de box y ya con eso creo que me voy despidiendo espero que les haya gustado este vídeo lo hayan entendido y sea de utilidad para ustedes si acaso pueden pasar por mi servidor de disco donde ciertamente los podemos atender si tienen algún tipo de duda y recuerda suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando ciertamente hagan nuevos vídeos también compartir este vídeo y dejar un gran like y ya con eso me voy despidiendo cuídate mucho chaito